Hola androideans, sean todos bienvenidos a esta selección de juegos que sin lugar a dudas son unos títulos imprescindibles para cualquier gamer casual o también para los más hardcore gamers a los que les gusta disfrutar a gusto su andro. Así que sin más dilación, arranquemos. El primer juego que les presentaré es Bloody Hairy. Bloody Hairy es un título en el cual lo desenvolveremos como un chef, el cual con cruda mano agarra su fiel revolver y su... A ver, ¿qué es eso? Vamos a ponerlo como un bastón metálico que sirve para machacar. Bueno, eso. En donde una raza de comida zombie trata de dominar al mundo. Típico, típico. Entonces, nosotros como buen chef que somos, tenemos que disparar, machacar y hasta incluso agarrar patineras para retener al reinado zombie. Con cualquier otro juego parecido, tenemos una tienda que aparte, a medida que abasemos el juego, desbloquearemos más armas y poderes especiales para mejorar nuestro personaje. Sin lugar a dudas, un juego que vale la pena probar más de una vez. El siguiente es un plástico que no podía faltar. Y en realidad, me refiero a que no puede faltar. Me refiero a Subway Surfers en su última actualización de Nueva Orleans versión Halloween. Un calabacita incluida. El juego no va mucho de explicarlo. Tú eres un adolescente que trata de escapar de un inspector debido a que has grifeado un vagón del tren. Aúnado a ello, tendrás que saltar, derrapar, agarrar objetos especiales para perder su rastro. Ahora va lo bueno de esta versión. En la última actualización, la verdad es que he notado una gran fluidez en este. Además que las gráficas me han dejado, la verdad, bastante convencido. Además, han agregado uno llamado Eddy. Sin lugar a dudas, un juego título casual. Un juego título casual. ¿Cómo está eso? Sin lugar a dudas, un título casual para cualquier persona. El siguiente título se llama Zombie Tsunami. Zombie Tsunami es un título en el cual tendremos que controlar a una gran población de zombies en una pequeña ciudad. Donde tenemos que esquivar obstáculos como bombas, vehículos. Nuestra meta en el juego es conseguir la mayor cantidad de zombies posibles sin perderlos. Además, tenemos que convertir a los civiles en ellos. Zombie Tsunami es un juego que la verdad vale muchísimo la pena y es diferente en todos los aspectos. Disponible en Google Play. Y para cerrar con broche de oro, un epiquísimo juego por parte de PopCap. Y sí, me refiero al único. Me refiero a... ¡Redoble de tambores, por favor! ¡Por favor! Plantas Contra Zombies 2 En Plantas Contra Zombies 2 ha llegado por fin para Android. En este gran título como su anterior, controlaremos una nación de plantas en modo de estrategia para compartir una gran horda de zombies que se acerca. En esta secuela, encontraremos nuevas plantas, un montazo de niveles que pasar y es totalmente gratuito. ¿Se puede pedir algo más? Sin lugar a dudas, un gran título en el que viciarse es imposible. Bueno chicos, aquí he acabado la selección de juegos de este video. Recuerden que pueden opinar qué les pareció aquí abajo en la grandiosa caja de comentarios. Y si te agradó, puedes dejar un like y un favorito ya que ayuda muchísimo al canal. Y si quieres ver un poquito más de esto, un poquito más del otro, un poquito de chorradas, muchos tutoriales sobre Android. Aquí abajo estará mi canal. Te puedes echarle un ojillo, suscribirte y también puedes comentar qué te pareció mi canal o más que nada qué te parecieron los juegos. Y pues nada, les mando un gran saludo, un gran abrazo y recuerden que aquí abajo también pueden opinar sus juegos favoritos para que yo prontamente los vaya reseñando. Y pues nada, hasta otra chicos. ¡Suscríbete al canal!